Estimados hermanos, ciudadanos y compañeros a nivel nacional. Nosotros los dirigentes del Comité de Gremios de Transportistas de Perú, hoy la Coordinadora Nacional de Lucha, venimos luchando, levantando la bandera por la defensa en la vida y la paz desde el 26 de septiembre hasta la fecha. Y seguiremos luchando, pero queremos comunicar lo siguiente. Como no tenemos compromiso con ningún partido político, ningún empresario, somos totalmente libres, nos debemos solamente al pueblo, es por eso. Apelamos a la solidaridad del pueblo peruano en general, que nos apoyen en esta Cruzada del Sol, para poder seguir financiando este trabajo y cumplir el objetivo hasta el 23 de octubre. Por lo tanto, estaremos dando los números de IAPE y el número de cuenta para que ustedes, a nivel nacional, nos apoyen en esta Cruzada del Sol. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!